¡Venga, John Rambo, que tú puedes! ¡Venga, que hoy cenamos! ¡Que vamos a cenar hoy! ¡Ella la espera! ¡Ella la espera! ¡Está la trucha ahí! ¡Está la trucha ahí! ¡Está buscándola! ¡Está buscándola! ¡Ahí! ¡A ver, que la encuentra! ¡La tiene localizada ya! ¡A pinchar! ¡A pinchar! ¡Ya! Se coloca bien el paquete, vaya a ser que luego se lo pinche con la caña ¡Va, en serio, tío! ¡Ahí, está ahí! ¡Ahí! ¡Ahí la tiene! ¡Va, va, va! ¡Ven a córralar! ¡El último superviviente, tío! ¡Hostia, qué guapo, ¿no? ¡Ya ves tú! ¡Vamos, que ni John Rambo! ¡Tira de miel con los calzoncillos esos que me lleva, tío! ¡Venga, Snake! ¡Snaik! ¡Echo ya, tío! ¡Pero si ya está! ¡Si te estoy grabando en vídeo! ¡Ya lo he esperado! ¡Lo va colgado, ¿no? ¡Hombre, que si lo cuelgo! ¡Venga, que me voy a meter aquí! ¡Pero ya ahí no me meto ya, tío! ¡Pero un poquito con el agua tú por aquí! ¡Pero yo no sé colgarlo en el YouTube! ¡Cómo se hace! ¡Anda, huevo! ¡Ya verás tú! ¡Vaya peñasco me va a pegar! ¡Se resbala ahora, eh! ¡Buah! ¡Como se me caiga el móvil me voy a caer en todo! ¡Oye, que yo ya no me meto más para allá, eh! ¡Sí, el último superviviente! ¡Uf! ¡Que se me...! ¡Que luego te va a colgar por internet, burro! ¡El último superviviente! ¡Ya, ya lo he dicho, ya! ¡Ya se te tiene visto! ¡No se verá bien ahí! ¡Aquí cotaréis para comer peces! ¡Truchas, carpas y algún bogavante! ¡Hay que tener mucho cuidado con las filañas! ¡Son muy peligrosas! ¡Aquí ya va por igual! ¡Ahora de comer son muy, muy, muy buenas! ¡Hay que estar con mucha salida! ¡Sí, pues, sí, pues! ¡Déjame la cámara, déjame la cámara! ¡Hay que tener mucha paciencia! ¡Mucha paciencia! Si quieres sobrevivir en estos extremos ¡Súper, súper crítico! ¡No lo vive ahí todo, eh, espagón! ¡Lo vive, lo vive! Lo menos... ¡Lo bueno son los calzones que me lleva! ¿Qué? Pues, tío, eso que hoy nos vamos a acelerar en una puta mierda, ¿eh? ¿Te da tu pa' que yo vayas a comer un bistec? ¿Qué va, qué va a hacer? ¡Yo un bistec! Estoy decepcionado, totalmente. ¿Cómo la gente contamina los ríos y todo? No hay ni... ¿Te lo han espantado ya? No hay nada, absolutamente nada. No hay nada. ¿Qué va a hacer una caña? Ahora realmente es donde tengo que sobrevivir. Esta hierba, por ejemplo, me valdría, estupenda, para comer. Ahora, venga. Tienes que tener cuidado de no cortaros el labio con la hoja. Pero es comestible. ¡Mamá, cómete una! Anda, venga. Pero enterita, ¿eh? Hasta el mástil. Supervivencia, supervivencia. Quiero cazar un cangrejo, pero no veo. Todos salen por la noche, estos cabrones. Lleva ya tres minutos, tío. Todos salen por la noche, estos cabrones. Déjalo ya. Corta.